Y el comandante de la policía dio a conocer el traslado de tres redes bastante peligrosas de la cárcel de Palma Sola a diferentes cárceles del país. Ellos planeaban jugarse junto a Mariano Tardelli. Presumiblemente se estaba gestando un golpe, ya sea en el interior mismo de Palma Sola, para una fuga masiva, pero principalmente para algunas personas. Adi Clay Ferreira da Silva, Fernando Cándido da Silva y Joao Batista da Silva, son los tres reclusos que fueron trasladados de Palma Sola a diferentes cárceles del país, debido a que la policía logró interceptar información de un plan de fuga con la llegada del brasileño Mariano Tardelli. Evidentemente lo que nosotros manejamos en inteligencia se podía concretar. Nuevamente y ahora se están tomando las medidas preventivas, que quede bien claro, sobre tres súbditos brasileros que ya están cumpliendo condenas en Palma Sola. La policía manifestó que los tres súbditos brasileños trasladados a Cantumarca de Potosí, Conchocorro de la Paz y El Abra de Cochabamba, tienen antecedentes de haber sido integrantes de la organización criminal PSC de Brasil, al igual que Mariano Tardelli. Y es así de que teniendo la martel de ahí nosotros, entonces estamos tomando las medidas precautorias para que esto no se tenga asociado ahí, se contamine algo del lugar. El comandante no descarta realizar la misma acción de traslado contra Tardelli, en caso de que su presencia genere inseguridad en el centro penitenciario. Gracias. 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 Gracias.